Bien, pues en este video vamos a ver la forma más, 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 más sencilla que vamos a tener para poder calcular una matriz inversa. Lamentablemente, este método solo sirve para matrices 2x2. Cuando tenemos el caso de una 3x3, 4x4, 5x5 o una 10x10 como la que les voy a poner en el examen, pues ahí no va a haber de otra y no vamos a poder utilizar este procedimiento. Bien, pues supongamos que tenemos esta matriz y queremos obtener la inversa de la matriz. Punto número 1, hay que ver si esta matriz tiene inversa y para eso calculamos el determinante de la matriz, que va a ser 2x1, 2 y 3x1, 3, menos 3, igual a menos 1. Ese es el determinante. Acuérdense que multiplicas aquí, le cambias el signo a esa multiplicación. Si no se acuerdan de eso, vean la lista de reproducción de determinantes. Acabamos de verificar que sí es una matriz invertible y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La inversa de la matriz va a ser igual a 1 sobre el determinante de la matriz original por los elementos de la diagonal principal cambiados de esta manera y le cambias los signos a los demás. Ahí está. Ya sabemos que el determinante de la matriz nos dio menos 1, o sea, 1 entre menos 1 me da menos 1 por 1 menos 1 menos 3, 2. Eso quiere decir que la inversa de la matriz es la matriz menos 1, 1, 3 y menos 2. Habría que corroborar que efectivamente esta es la inversa de la matriz y eso lo hacemos con la siguiente expresión. Tenemos que la matriz original por su inversa me debe de dar la identidad. O sea, la 2, 1, 3, 1 por la menos 1, 1, 3, menos 2 y vamos a ver qué nos da. Aquí tenemos menos 2 con un 3 nos da 1, tenemos 2 y menos 2, 0. Tengo menos 3 y 3, 0. 3 y menos 2, pues me da 1. Y efectivamente llegamos a la matriz de identidad. Esto quiere decir que es correcta nuestra respuesta. Esta es la inversa de la matriz y es bien sencillo el método. ¿Cómo fue el método? Uno entre el determinante, cambias los elementos de la diagonal principal y los signos de los otros elementos. Con eso ya tenemos suficiente para poder encontrar la matriz inversa. Lamentablemente solo se puede para una matriz 2 por 2. Nos vemos en el siguiente video. Vamos a ver más inversas de matrices. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.